¿Este puede ser el gol? ¿Porque no? ¿Porque sí? Es que quizá el gol va a salir en una pelota firma, mirá, envuelta en llamas, los dientes están apretados, de momento se rematen puntos, está para la gol, está bravo, le va a pegar al arco bravo, está... ¡No diga gol, diga bolazo! ¡No diga gol, diga bolazo! ¡No diga gol, diga bolazo! ¡La salvó con un guante como con la mano! ¡Como con la mano! ¡La puso! ¡En un rato! ¡Apújale para el balanjero! ¡No! ¡Te lo dije acerero! ¡Te lo dije! ¡Si a ti! ¡Este puede ser el gol del tiempo! Ahí vieron un muy buen gol acerero, que quedó, reciclado, en nuestra página deportiva...